El presidente Enrique Peña Nieto consolida acuerdos en el marco de la cumbre del G-20 en China. Se reúne con el presidente Barack Obama. Reactivar la economía mundial, terminar con la guerra en Siria y emisión de gases contaminantes objetivos de la reunión en China. La CENTE repliega plantones en Oaxaca. Al menos 10 escuelas dañadas por inundaciones y decenas de damnificados en Guerrero. Esperan en Bellas Artes las cenizas de Juan Gabriel. Cae red de secuestradores en el Estado de México. El INE investiga a Cuauhtémoc Blanco. Miles de brasileños salen a las calles para manifestarse en contra del presidente Michel Temer. Samsung bloquea ventas de Galaxy Note 7 por explosión en sus baterías. Con apuros México vence 3-1 El Salvador. ¿Qué tal? Muy buenos días. Como siempre me da mucho gusto que nos acompañe en una semana más, en una edición más de México al Día. Saludo con mucho gusto este lunes 5 de septiembre a Omar Cepeda. ¿Cómo estás, Omar? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un placer saludarte y iniciar una semana más contigo. Y por supuesto con todos ustedes quienes nos ven desde distintos puntos del país. Saludo con mucho gusto a Miguel González, quien se encuentra en la lengua de señas y nos permite también comunicarnos con ustedes. Este es Informativo, le tenemos la noticia al día. Así es, en este momento la temperatura de 15 grados centígrados en la capital del país. Y desde aquí, como siempre, también un saludo afectuoso a quienes nos están viendo en el interior de la República Mexicana. Se realizó en China la cumbre del G-20 en la que participó el presidente Enrique Peña Nieto. Esta es la crónica de lo que se vivió en este encuentro. Luego de 18 horas de vuelo con una escala en Alaska, el presidente Enrique Peña Nieto aterrizó acompañado por su esposa Angélica Rivera en el aeropuerto internacional de Hangzhou, China, en donde se realiza la cumbre de líderes del G-20. Los jefes de Estado y de gobierno de las 20 economías más grandes del planeta protagonizan la decimoprimera edición que lleva el título Hacia una economía innovadora, estimulada, interconectada e integradora. En sus primeras actividades, el presidente Peña Nieto se reunió con su homólogo de China, Xi Jinping, en la Casa de Huéspedes de Hangzhou, donde formalizaron el Fondo China-México para la inversión en diversos proyectos mayores a los 50 millones de dólares. Acordaron también impulsar acuerdos en materia de inversiones, un vuelo directo entre ambos países. Además, el presidente mexicano destacó que el flujo de visitantes chinos a México creció 30% entre 2014 y 2015. En el marco del primer día de la cumbre del G-20, el mandatario mexicano saludó al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, con quien intercambió algunas palabras. Por medio de Twitter, la presidencia informó que las prioridades de México en la cumbre son destacar la importancia de las reformas, reactivación del comercio internacional y no al proteccionismo, más flujos de inversión para mejorar la inclusión y la conectividad, y que el G-20 ayude a cumplir los compromisos de la Agenda 2030. En su cuenta de Twitter, Juan Carlos Báquer Pineda, subsecretario de Comercio Exterior, informó que el 92% del comercio total de México se lleva a cabo con los países miembros del G-20, lo que implica alrededor de 714 mil millones de dólares. Además, China es el segundo socio comercial de México en el mundo y el tercer receptor de sus exportaciones. A su vez, México es el primer socio comercial en América Latina de los chinos. Durante 2015, el comercio bilateral ascendió a 74.9 mil millones de dólares. Para México al Día, Gustavo Castillo. Un evento muy importante y déjeme comentarle que son muchos los temas que se trataron en la cumbre del G-20 en China, entre ellos la reactivación de la economía mundial, la crisis de refugiados, la guerra en Siria y la emisión de gases contaminantes. China y los Estados Unidos son responsables de casi un 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Ellos ratificaron el acuerdo contra el cambio climático alcanzado en París a finales del año pasado. Rusia dio marcha atrás en los acuerdos para alcanzar la paz en Siria, mientras que la Unión Europea revisa un acuerdo comercial entre el bloque y los Estados Unidos. A pesar de las resistencias de algunos miembros como Francia y Alemania, vale la pena destacar que dentro del reacomodo geopolítico de las nuevas potencias mundiales, después de pasar de un mundo bipolar, un mundo multipolar, donde ahora China, Rusia, cobran en verdad relevancia en las decisiones del mundo, pues cada vez más estas reuniones cobran relevancia, puesto que ahí se fija la agenda de los próximos años en temas tan relevantes como los que acabo de citar. Por ello mismo es importante también la presencia de nuestro país y llevar a cabo un liderazgo oportuno. También vale la pena mencionar que el presidente Enrique Peña Nieto, publicó además el contenido de su cuarto informe de gobierno, explicó que decidió romper con los esquemas antiguos y cambiar el monólogo, eso también en el diario El País, por el diálogo en un encuentro con jóvenes destacados de diferentes sectores de la sociedad mexicana. Con ello habló sobre los avances logrados durante la administración, relaciones con temas educativos, economía, telecomunicaciones, energía y seguridad. De acuerdo con el mandatario durante esta administración, México se ha posicionado como un actor con responsabilidad global, impulsando entre otros asuntos el acuerdo comercial de la Alianza del Pacífico, uno de los más ambiciosos de la historia. Nos vamos, Omar, hasta China, ¿no? Así es, teníamos ya listo en la línea telefónica Adolfo Laborde, se nos cayó la comunicación, pero ya está listo justamente para decirnos todos los detalles de esta importante cumbre del G20. Adolfo, muy buenos días, gracias por estar con nosotros, saludos hasta China. Gracias, Omar, muy buenos días a todos, pues aquí estamos, estoy a sus órdenes. Cuéntanos, ¿cuáles son los detalles más importantes a destacar en esta reunión? Bueno, mira, es una reunión importante de las 20 economías más importantes del mundo. Una de las discusiones básicas que se da en este marco es la integración o la ratificación, mejor dicho, de Estados Unidos y China de un acuerdo que se estaba tratando de firmar, se estaba tratando de que lo ratificara, el acuerdo de París sobre cuestiones climáticas, sobre reducción de emisiones de efecto invernadero. Estados Unidos y China son los países que tienen el 60% de estas emisiones y no lo habían hecho, y es un gran logro que de esta manera se les haya invitado a que lo ratificara. Esto, otro tema que también se discutió y que de alguna manera será pauta para los próximos años, es la cuestión de la gobernanza global, la gobernanza económica global, partiendo de la idea de que existe una crisis económica generalizada y que estas 20 economías tendrán un papel fundamental para ello. Y bueno, finalmente, como ya lo comenté, la coordinación de las políticas económicas y reconocer que la innovación en todo este tema será sumamente importante para poder generar los elementos de esta gobernanza global. Repito, ha habido una gran euforia por algunos países que tenían la necesidad de generar una armonía en términos de la cuestión climática, y bueno, finalmente se logra, y eso pues lógicamente cambiará un poco el tema de los patrones industriales y nos tendremos que referir a un cambio de la plataforma industrial en términos de las dos principales potencias del mundo. Hola Adolfo, muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarte. ¿Cómo se ve desde un país tan inmenso como China? ¿Cómo se ve a un país como México? Y también, ¿por qué es importante estrechar estas relaciones con ese gigante asiático? Bueno, mira, México tiene una participación importante en temas de relaciones económicas internacionales. Si bien es cierto que es un país en vez de desarrollo, está dentro de este club de las 20 economías más importantes, se le ve desde una perspectiva ascendente. Repito, si bien es cierto que México no es un gran actor en términos de la política internacional en ciertos temas, está aquí, se le invita para que colabore en términos de esta gobernanza económica global. ¿Y por qué es importante? Bueno, pues es importante porque es nuestro segundo socio comercial, es un país china que ha logrado mantenerse vigente en términos de inversión, son unos exportadores de inversión y de términos y de bienes de capital, y por supuesto también es importante tenerlos como socios aliados, porque podríamos generar cooperación internacional que nos serviría, por supuesto, para modernización, para obtener recursos frescos y también generar un equilibrio de poder a hoy más que nunca cuando tenemos un problema importante con nuestro vecino del norte. Adolfo Laborde, como siempre te agradecemos mucho que estés aquí en México al día. Un abrazo hasta China. Gracias a ustedes. Hasta luego. Buenos días. Bueno, nosotros vamos a una pausa, le recuerdo que está usted viendo México al día. En otros temas, ayer integrantes de la CENTE comenzaron a desmontar su plantón en el centro de la ciudad de Oaxaca. De acuerdo con la coordinadora, no se trata de un acuerdo para terminar con las protestas, sino una reorganización de los contingentes que están instalados ahí desde el pasado 15 de mayo. La Asamblea Estatal de la Sección 22 de la CENTE determinó que hoy y mañana se van a realizar las inscripciones, así como reuniones con padres de familia para que el próximo miércoles se inicie el ciclo escolar 2016-2017. A pesar de este anuncio, padres de familia en Oaxaca, principalmente en la región del Istmo, de Tehuantepec y la Costa, pidieron al Instituto Estatal de Educación Pública del Estado, el IEPO, reemplazar a los maestros que no han ido a dar clases. Ante esta petición, el IEPO reiteró que tienen disponibles 500 profesores para sustituir a los faltistas e iniciar el ciclo escolar en escuelas de 17 municipios. Al momento son cerca de 10.436 escuelas abiertas, de las más de 3.000 que hay en el Estado. La Secretaría de Protección Civil de Guerrero reportó daños materiales ocasionados por las lluvias registradas en las 36 horas más recientes. En el poblado La Unión, municipio de Ayutla, fueron desalojados cinco viviendas. Además, se registraron 23 deslaves menores en el tramo carretero Ayutla-Cruz Grande. Otra vivienda fue desalojada en Florencio, Villarreal, municipio donde también se registró el hundimiento del tramo carretero Asoyú-Arcelia. En Acapulco, al menos dos casas resultaron afectadas en la unidad habitacional Luis Donaldo Colosio. Así es, y también la SEP identificó 10 escuelas que sufrieron daños por estas inundaciones. Pero nos vamos a enlazar con nuestra compañera periodista Adriana Covarrubias, corresponsal de Notimex, para que nos digas, Adriana, nos des el panorama de lo que se está viviendo en Acapulco, principalmente afectado por estas inundaciones y las fuertes lluvias de los últimos días. Muy buenos días desde México. ¿Qué tal? Buenos días, Pati. Buenos días, Omar. Pues les comento que la Secretaría de Protección Civil en el Estado informó que las lluvias registradas en las últimas 48 horas a consecuencia de un sistema de baja presión dejó afectaciones en 16 municipios de Guerrero, viviendas inundadas, derrumbes, carreteros, desbordamiento de ríos, familias damnificadas, comunidades incomunicadas, cortes de energía eléctrica y árboles caídos. Es lo que se registró durante las lluvias intensas que se presentaron durante el fin de semana. Los ríos de la Sabana 2 en Acapulco, Tecpan de Galeana y San Jerónimo se desbordaron ocasionando inundaciones en viviendas. El Ejército Mexicano aplicó el plan DN3 en cuatro municipios de Guerrero, donde brindó el auxilio a la población por las inundaciones y tareas de limpieza que sufrieron en Acapulco, Coyuca de Benítez, Atoyac de Álvarez, Tecpan de Galeana y en las comunidades del Calvario y Tetitlán, en la región de la Costa Grande del Estado. El titular de Protección Civil en la entidad, Marcos César Mayares Salvador, dio a conocer que al menos 16 municipios del Estado se presentaron afectaciones en 1.215 viviendas, donde sufrieron inundaciones, dos más fueron colapsadas y cinco tuvieron daños por deslaves. Las afectaciones en las viviendas fueron en los municipios de Acapulco, Benito Juárez, Atoyac de Álvarez, Tecpan de Galeana, Coyuca de Benítez, Florencio Villarreal, Oumetepec, San Marcos y Leatenco, entre otros. El funcionario estatal dio a conocer que en estos municipios 130 personas fueron llevadas a refugios temporales. En Acapulco, en la unidad habitacional Campes de la Laguna, ubicada en la zona Diamante, fueron evacuados más de 200 personas vía terrestre y aérea. Elementos del Ejército Marina y Policía Estatal llevaron a las personas a refugios temporales vía aérea y terrestre, pero se negaron a evitarlos y optaron por irse a casa de familiares y amigos. Mayara de Salvador dijo que nueve comunidades están incomunicadas, dos de ellas en la localidad de Benito Juárez y siete más en poblados de Tecpan de Galeana. Esto ubicado acá en la región de la Costa Grande del Estado. Y también te comento que más de 60 elementos de la policía estatal vigilan precisamente tres poblados de San Jerónimo, donde aquí el río, al desbordarse, pues inundó las viviendas. Ante estos hechos, ante estas lluvias, pues ya la Secretaría de Protección Civil del Estado está solicitando a la Secretaría de Gobernación la declaración de emergencia tan solo para 14 municipios que se han visto afectados por las lluvias que se presentaron del 2 al 4 de septiembre y dejó viviendas inundadas, familias damnificadas y desbordamientos de ríos. También la Secretaría de Educación Pública ya a últimas horas, pues anunció la suspensión de clases en escuelas de educación básica ubicadas en algunas comunidades y colonias de seis municipios afectados también por las lluvias donde se fueron inundaciones y otras fueron ocupadas como albergues. Esta, la dependencia estatal, la SEC, informó que las clases se suspenden en algunas escuelas ubicadas en Tecpan de Galeana, Benito Juárez, Ometepec, Petatlán, Guajin y Cuylapa, esto acá en la Costa Chica del Estado y Acapulco, hasta nuevo aviso. Este es el reporte que tenemos desde Acapulco. Adriana, brevemente, hay que decirlo, no es la primera vez que se ven ese tipo de afectaciones en Guerrero relacionadas con las fuertes lluvias y sobre todo en las mismas zonas. Así es, principalmente, por ejemplo, en el caso de Acapulco, en la zona Diamante, debido a las intensas lluvias que se registraron durante el fin de semana y por las constantes precipitaciones, provocó el desbordamiento del río de la Sabana, a pesar de que se había hecho, se había limpiado el cauce pluvial, pero se desbordó y nuevamente estas viviendas que se encuentran en zonas inundables que ocurrió durante las afectaciones de Ingrid y Manuel se volvieron inundar, principalmente esas que se encuentran al margen del río de la Sabana, así como en la posta grande del Estado, que también poblados que se encuentran cerca de los ríos también se vieron afectados nuevamente. Gracias, Adana Covarrubias, corresponsal de Notimex, por tu reporte tan completo. Gracias, un fuerte abrazo. Hasta, Guerrero, las breves del país. Elementos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Secretaría de Marina auxiliaron a una embarcación de pesca deportiva que se encontraba a la deriva frente a las Islas Coronado en Baja California. Esto en atención a un llamado por parte de la Guardia Costera de Estados Unidos. En el operativo se rescataron a 26 tripulantes procedentes de San Diego, California. Las agroempresas mexicanas que participaron durante los últimos 10 meses en ferias y exposiciones nacionales e internacionales respaldadas por la Secretaría de Agricultura reportaron ventas por 885.6 millones de dólares. Esto a fin de expandir la presencia de productos mexicanos en los mercados internacionales y brindar mejores condiciones de comercialización a los productores, en particular los de menor escala. María Teresa Solís, subsecretaria de Planeación y Política Turística de la Secretaría de Turismo, destacó el papel que tienen las universidades y los centros de investigación en el desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas que permitan mejorar la competitividad. Destacó que la innovación tecnológica mejora la competitividad de las empresas turísticas que juegan un rol importante para el desarrollo económico del país. Fue presentado en Morelia, Michoacán, el Movimiento Nacional por la Esperanza que liderará el perredista René Bejarano. Sus integrantes señalaron que se trata de un esfuerzo por reunificar a los partidos de izquierda de cara a las elecciones de 2018. El mensaje de bienvenida lo dio el alcalde independiente por Morelia, Alfonso Martínez. Alrededor de 50 mil personas despidieron a Juan Gabriel en Ciudad Juárez. Los restos del artista fueron trasladados por sus familiares desde Estados Unidos a través de El Paso, Texas. Vamos a escuchar primero lo que sucedió la noche del sábado cuando se celebró una misa abierta seguida de una fiesta popular afuera precisamente de la vivienda que vio crecer al llamado Divo de Juárez. Wow, no, pues fue una noticia muy fuerte y de mucho dolor para todos los juarenses, verdad, porque como le digo es una persona muy querida por todos nosotros. Claro que nos entristeció muchísimo. Juan Gabriel me dejó sus canciones, su alegría, lo positivo que era él y mi tesoro más grande que fue este recuerdo cuando hizo mi fotografía. Alejandra Rodríguez estuvo en primera fila en todos estos sucesos que se han venido desarrollando en Ciudad Juárez, despidiendo de manera multitudinaria a Juan Gabriel. Gracias por estar con nosotros nuevamente, Alejandra. ¿Qué es lo que has palpado en las últimas horas allá en Ciudad Juárez? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos a ustedes y al Auditorio de México al Día. Pues sí, estuvimos casi casi en primera fila después de lo que fue este fin de semana, el concierto de homenaje a Juan Gabriel. La verdad es que fue un momento muy emotivo, muy sentido. Las personas estuvieron escuchándolo toda la semana, prácticamente desde que cerraron las calles el domingo pasado. No han dejado de llegar personas a rendir sus tributos a Juan Gabriel. Y bueno, afortunadamente no hubo ningún saldo que lamentar, no hubieron incidentes mayores. A pesar de que, como comentaba, se registraron 50 mil personas, hay algunos medios de comunicación a nivel local que dice que incluso superamos más de las 100 mil personas. Desde donde yo estoy parada aquí afuera de la casa de Juan Gabriel, aproximadamente podía ser una aglomeración de un kilómetro a lo largo de la calle de las personas que ya no cabían para tratar de ver el homenaje al Dío de Ciudad Juárez. De hecho, el gobierno municipal colocó algunas pantallas a lo largo de la avenida para que las personas que no podían acercarse de manera física, pues pudieran ver todo a través de las pantallas. Y bueno, a pesar de que hubo un ambiente un poco heterogéneo, porque pues algunas personas estaban muy tristes porque al fin había llegado Juan Gabriel y tenían a quien llorarle. Otros estuvieron muy alegres porque, pues precisamente después de tanta espera, estuvieron aquí al Dío de Juárez, en esa que es su casa. Uno de los eventos que yo creo que fue como más coreados en el año, porque desde que vino el Papa Francisco no habíamos tenido un evento de una magnitud tan tan grande y sobre todo con tan poco tiempo de anticipación. Les informo que de hecho en unas horas a las nueve de la mañana se planea que la carroza que lleva las cenizas de Juan Gabriel pase por la avenida Juárez afuera del Noa Noa y de ahí se dirija al aeropuerto Abraham González para dirigirse con ustedes allá a la Ciudad de México para el homenaje que le tienen dispuesto en Bellas Artes. Alejandra, qué gusto saludarte. Fíjate que uno de los aspectos que más han llamado la atención en todo esto relacionado con Juan Gabriel es la resonancia que ha tenido a nivel internacional. Ya vimos ahí las imágenes impresionantes de la gente que ha estado ahí a darle el último adiós a este gran compositor y cantante mexicano. Así es, Pati. De hecho, fíjate que desde el viernes por la noche muchas personas se quedaron a dormir prácticamente en la banqueta. Estuvieron horas y horas. El sábado hizo muchísimo calor. Estuvimos a 35 grados. La verdad es que estábamos todos apiñonados unos enseguida de otros, pero eso no hizo que las personas bajaran los ánimos. El concierto duró hasta después de las cuatro de la mañana y todavía personas aquí, Pati. Entonces, estuvieron muy animados despidiendo a Juan Gabriel. La verdad es que fue un momento muy emotivo para los juarenses. De hecho, el viernes nombraron a Juan Gabriel, hijo predilecto de Ciudad Juárez. Y el alcalde quiere instaurar, quiere instituir el 28 de agosto como el día de Juan Gabriel. Están esperando que el Cabildo apruebe esta moción. Y pues sí, de hecho, vinieron muchos, muchos medios internacionales y también personas que venían de diversos lugares de Estados Unidos simplemente a ver el homenaje al vivo de Ciudad Juárez. Para ustedes, en una cuestión sociológica, pues es importante que de repente Ciudad Juárez se centre en el mapa del mundo con esta circunstancia en reconocimiento a Juan Gabriel. ¿Qué significa para ustedes? Por supuesto. Creo que, como les comentaba el enlace anterior, una de las razones más importantes por las que Ciudad Juárez tiene un gran aprecio por Juan Gabriel es porque ha llevado lo mejor de nuestra ciudad, no solamente a México, sino a otras latitudes. Sobre todo porque, pues, como ustedes conocen, Ciudad Juárez, pues, tiene una historia muy violenta, tiene muchos hechos que a lo mejor para las personas son tristes de recordar, como los feminicidios y todo lo que sucedió durante el sexenio pasado con todas las muertes relacionadas con el narcotráfico. Entonces, volver a situar a Ciudad Juárez, a los ojos del mundo, como una frontera donde las personas son cálidas, esas personas que extrañaba a Juan Gabriel, donde las calles están llenas de gente, las calles donde él transitaba, pues, de alguna forma a nosotros nos comporta mucho porque, pues, da otra cara en la ciudad, además de la que estamos acostumbrados a que se vean los medios de comunicación de manera general. Así es, pues, te agradecemos mucho, muy interesante, como siempre, Alejandra Rodríguez, haber estado con nosotros en estas crónicas muy bien realizadas desde allá de Ciudad Juárez, en un momento, pues, histórico, triste, pero a la vez, pues, de grandes homenajes para este cantante que se merece todas las palmas. Gracias por estar con nosotros en México el día. Gracias a ustedes, espero que tengan muy buen día. Hasta luego. Y bueno, ya está todo listo para que hoy, aquí, en la Ciudad de México, se haga este homenaje póstumo a Juan Gabriel, nada menos que en el Palacio de las Villas Artes. El ingreso al recinto se va a permitir a partir de las 3 de la tarde. Se prevé que monten 12 pantallas, por ejemplo, en la Alameda y dos más en el interior del Palacio, para que todos los asistentes puedan ser parte de este tributo que le hace el pueblo de México a este gran compositor. Las autoridades recomiendan, y ponga usted atención por si quiere ir a ver este homenaje, llegar en transporte público, vestir zapatos y ropa cómoda, así como no llevar sombrillas, botellas de vidrio, tubos, palos u objetos punzocortantes. Ante la alta concentración de ciudadanos que se tiene previsto que acudan a este homenaje, la Policía Federal y la Secretaría de Seguridad Pública pondrán en marcha un dispositivo de vigilancia, movilidad y protección civil. Para ello han sido asignados más de 1.200 policías. Se tiene previsto el despliegue de personal desde la llegada de los restos del Divo de Juárez al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Cerca de las 2 de la tarde se espera una asistencia, de acuerdo con algunos cálculos, de 700 mil personas que puedan estar ahí en torno a Palacio de Bellas Artes a darle el último adiós. Omar, algo, pues habrá que verlo, pero algo que sin duda será histórico. No se tenía un evento, una respuesta masiva durante los funerales de algún mexicano, pues en los, bueno, no sé si en los últimos años, yo creo que en la historia. Con Pedro Infante se registró la mayor cantidad de personas registradas, con Pedro Infante y con Jorge Negrete, fue más con Pedro Infante, pero como bien dices, esto se presume será histórico por la gran cercanía que se manifestó con Pedro Infante. Ya hay vallas, hay elementos de la policía en estas mañanas, está lloviznando ahí en Bellas Artes, la gente irá llegando poco a poco. Vamos a nuestro resumen. El presidente Enrique Peña Nieto concreta acuerdos para México en la cumbre de líderes del G20. La CENTE replega plantones y dicen iniciar clases en Oaxaca esta semana. Al menos 10 escuelas registran daños por inundaciones en el estado de Guerrero. 3 mil alumnos de educación básica resultan afectados. El Palacio de Bellas Artes está listo para homenajear a Juan Gabriel. El Vaticano declara santa a la madre Teresa de Calcuta. Al menos 30 detenidos en manifestaciones contra Nicolás Maduro en Venezuela. El mexicano Roberto Zuna logra su salvamento número 30 en las grandes ligas con los azulejos de Toronto. Un grupo de venezolanos radicado en México se manifestó en las escalinatas del ángel de la independencia para exigir la revocación del presidente Nicolás Maduro. De nueva cuenta, pues decenas de miles de personas se dieron cita en la avenida Paulista la principal de la arteria de Sao Paulo para exigir la renuncia del presidente instituto Michel Temer. Y en otras noticias, en España el líder del Partido Popular Mariano Rajoy no consiguió la investidura para renovar su gobierno. Fue rechazado luego de conseguir 170 votos en favor y 180 en contra. Usted no cuenta con la confianza del grupo parlamentario socialista. Incluso aquellos que hace 48 horas votaron a favor de su candidatura. Incluso aquellos que hoy vayan a votar de nuevo a favor de su candidatura llegaron a decir en esta tribuna, señorías, que lo hacen por España. Pero no porque confíen en usted, señor candidato. Ustedes han demostrado en estos cuatro años no solamente que son el partido de la corrupción, sino que ustedes gobiernan mal. Son el partido de la ineficiencia y el partido de la injusticia social. Y precisamente como resultado de sus políticas y de su actuación como gobierno estamos nosotros aquí. Entienda, señor Mariano Rajoy. De ese nivel la polarización también en España. A más de ocho meses sin gobierno el Parlamento tiene hasta el 31 de octubre para tratar de investir a otro candidato. La canciller alemana Angela Merkel sufrió un duro revés electoral cuando su partido La Unión Cristiano-Demócrata fue desplazado al tercer lugar en las elecciones regionales de Maclemburgo por el partido de extrema derecha alternativa para Alemania. Esta luna se reunieron ahí en Hanzhou, en China, al término de la cumbre del G20, los presidentes de Rusia, Vladimir Putin y Barack Obama. Este encuentro duró cerca de una hora. Ahora abordaron la crisis de Ucrania y de Siria. Ese tipo de reuniones mundiales sirven precisamente también para acercar, para tener estos contactos entre algunos líderes. Ya lo veíamos con Putin y Obama y también con el presidente de México, Enrique Peña Nieto y el presidente Obama. Corea del Norte lanzó tres misiles balísticos al mar desde su costa este en una muestra de fuerza que coincidió con la cumbre del G20 celebrada en China. El lanzamiento se produjo cuatro días antes del aniversario 68 de la fundación del gobierno norcoreano. Ante más de 100 mil personas que abarrotaron la plaza de San Pedro en el Vaticano, el Papa Francisco canonizó a la Madre Teresa de Calcuta. Yo pienso que tal vez vamos a tener alguna dificultad para llamarla Santa Teresa. Su santidad está tan cerca de nosotros, tanta ternura y riqueza, que espontáneamente vamos a seguirle llamando a la Madre Teresa. Destacó el Papa que la Madre Teresa hizo sentir su voz ante los poderosos. Ella fundó las Misioneras de la Caridad, que tiene presencia esta fundación, en esta congregación en 139 países, fue galaronada con el Premio Nobel de la Paz en 1979. En el municipio de Acolman, Estado de México, Fuerzas Federales y de Seguridad Capitalina detuvieron a 15 integrantes de una banda dedicada al secuestro. Operaba en la Ciudad de México, Estado de México y Tlaxcala. Mediante diversos operativos en los meses de marzo, agosto y septiembre de este año, se logró liberar a cuatro víctimas de esta banda, dos de ellas menores de edad. El 24 de marzo del 2016 pasado, en Tecámac, Estado de México, en donde se desplegó un equipo especializado que realizó la liberación de una víctima que había permanecido cuatro días en cautiverio y la detención de cuatro de sus presuntos plagiarios. En seguimiento a las líneas de investigación, el 27 de agosto del 2016, también en Tecámac, Estado de México, se efectuó una acción que culminó con la liberación de un menor de edad quien había permanecido nueve días en cautiverio y la detención de cuatro de sus presuntos secuestradores. Finalmente, el 1 de septiembre del 2016, fue implementado un operativo en el que se liberaron a dos víctimas de secuestro y se detuvieron a siete de sus captores. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República detuvieron a Naim Libien Tella, presidente del periódico Uno Más Uno. Él tenía una orden de prevención por el delito de defraudación fiscal equiparada. El año pasado, Naim Libien fue señalado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por su presunta relación con grupos de la delincuencia organizada. La Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral inició una investigación en contra del alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, y los dirigentes del Partido Socialdemócrata por un supuesto contrato que firmaron ambas partes por siete millones de pesos para que el exfusbolista fuera su candidato. El presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, Ciro Murayama, confirmó que tras las denuncias el organismo abrió un procedimiento de oficio. Dijo además que de comprobarse el pago a Cuauhtémoc Blanco para ser candidato del PSD a la alcaldía de Cuernavaca, Morelos, se dará parte de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales para que realice su propia investigación. Ayer hubo elecciones vecinales para la Asamblea Constituyente en las 16 delegaciones de la Ciudad de México. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, indicó que se mantiene un operativo para atender cualquier irregularidad. Quien venda votos, dijo, serán castigados hasta con cárcel. Yo creo que ha habido consecuencias claras. La FEPADE ha ejercitado acción penal. Ha habido personas detenidas. Ha habido destituciones. Hay inhabilitaciones de diferentes delegaciones en donde se acusó. Todas las consecuencias jurídicas ahí están. Si alguien quiere seguir con estas prácticas, pues ya sabe cuáles son las consecuencias. Consecuencias penales y consecuencias administrativas. En lo que va del año se han recolectado más de 30 mil armas en todo el país como parte del Programa Nacional de Canje de Armas. Estas son armas que están siendo desarticuladas. Se trata de una destrucción masiva de pistolas, revólveres, escopetas y otros proyectiles. En el campo militar 1A de la Ciudad de México, los secretarios de la Defensa Nacional Salvador Sin Fuegos, de Marina Vidal Francisco Soberón, así como la Procuradora General de la República Arely Gómez y el jefe de gobierno del Distrito Federal Miguel Ángel Mancera, fueron testigos de la destrucción de 8 mil 884 proyectiles de diversos calibres, que la Secretaría de la Defensa Nacional ha obtenido mediante donaciones, decomisos y la Campaña Nacional de Canje de Armas. Armas que pudieron haber causado incidentes lamentables o la comisión de ilícitos que siempre generan daño directo a las familias. Con esto se reafirma el esfuerzo conjunto de gobiernos, sociedad y fuerzas armadas para alcanzar un México en paz. Estas son algunas de las armas que las autoridades han recibido en el marco de este programa. Llaman la atención algunas como las que tenemos aquí abajo. Esta que es un lanzagranadas o esta otra es una carabina con un lanzagranadas incluido. Son armas de altísimo poder que ciudadanos comunes como usted y como yo tenían en sus manos y que lógicamente son un peligro para la ciudadanía. Las armas pasan por diversos procesos para no ser desintegradas, sino desarticuladas y con ello reciclar y reaprovechar cada una de las partes. Las armas son de diferentes materiales. En esas mesas se desorganizan por un lado la madera, el plástico, el acero, antimonio, algunas aluminio. Y finalmente los materiales, los urbanistas se clasifican y se les da un destino final. En lo que va de este año, el Programa Nacional de Canje de Armas que promueve entre la población la entrega de estos objetos a cambio de incentivos económicos y materiales ha permitido recolectar y desarticular 34 mil 280 armas, mientras que desde el inicio de su implementación en el 2012 suman 80 mil de estas estructuras que ya no representan un peligro para la ciudadanía. Para México al Día, Antonio López. En Hidalgo el presidente Enrique Peña Nieto inauguró la Ciudad de las Mujeres, donde dijo que este sector junto con el de los jóvenes son prioridad de su administración. Y eso es justamente lo que hemos venido haciendo, dedicando políticas varias dentro de la administración, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la política social, en el ámbito de la política de apoyo al campo. La Ciudad de las Mujeres de Hidalgo contiene módulos donde se da orientación sobre diferentes temas como salud sexual, para una vida libre de violencia, autonomía económica, educación colectiva, así como cuidados infantiles, todos los temas que a las mujeres nos importan. La secretaria de la Sedato, Rosario Robles, dijo que en la pasada administración permeó una visión regresiva, donde se permitió incluso que las niñas se embarazaran. A veces se nos olvida, a veces se nos nubla la memoria por la coyuntura, por lo que vivimos en el día al día, pero yo no olvido que en seis años antes de su administración, prevaleció una visión que criminalizó a las mujeres. El secretario de Desarrollo Social, José Antonio Medi, informó que en la segunda quincena de agosto la canasta básica disminuyó por sexto mes consecutivo, lo que no ocurría en los últimos dos años. Si comparamos en lapsos de dos años, medidos de agosto a agosto, la inflación que hemos visto en la canasta alimentaria es más o menos la mitad de lo que se había visto en promedio año con año en los últimos diez años. Esto quiere decir que los procesos de formación de precios están empezando a funcionar mejor. También hizo referencia a la liberalización en el precio de la gasolina y su posible impacto en la inflación. Eso implica que el precio de la gasolina tenderá, como en el resto del mundo, a moverse para arriba o para abajo en función de lo que pase con el precio de los insumos. Y eso reduce desde alguna perspectiva el impacto inflacionario de los cambios en los precios. Además, el secretario de Desarrollo Social firmó un convenio en colaboración con el servicio de administración y enajenación de bienes para que lo decomisado por esta institución pueda ser donado a la población atendida por la Sede Sol. Todos los bienes de los que se hace el sector público por decomisos, con cargo a quien no pagó impuestos, de los que se hace el sector público porque los quiere vender, pero hay muchos de esos bienes que su mejor uso es un uso social. En los últimos cuatro años, el SAE ha otorgado donaciones que han beneficiado a más de 5 millones de personas. Sin embargo, se requieren esfuerzos adicionales. Entendemos y somos sensibles que se requiere más ayuda, más pronta y más focalizada. Hogares, Providencia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en la Ciudad de México pusieron en marcha un albergue para la atención de 27 personas, 8 de ellas madres en condiciones de integración social con hijas o hijos menores de 18 años. Las otras son 10 niñas y 9 niños que están en riesgo o situación de calle. Se brindará un lugar seguro, digno, apegado desde luego a la normatividad y enfocado, sobre todo, a la atención y al restablecimiento de su salud física, emocional y social. Todo esto se realizará con la atención y el acompañamiento psicológico, social, pedagógico, nutricional, jurídico y profesional. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México realizaron el fallo de licitación pública de la pista 2 del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Participaron 18 empresas y consorcios para desarrollar 5 kilómetros y 400 metros de ancho, de los cuales 60 metros de pista, calles de rodaje y sistemas de precarga. Se adjudica el contrato a la empresa Coconal Zapi S.A. de C.B. conjuntamente con constructora y pavimentadora Vice S.A. de C.B. por un importe de 7 mil 926 millones de 299 mil 964 pesos con 90 centavos. Monto sin considerar el IVA por resultar ser la propuesta que al ser evaluada técnica y económicamente, cumplió satisfactoriamente con todos y cada uno de los requisitos establecidos. Este fallo corresponde a la licitación del sistema de precarga e instrumentación geotécnica, infraestructura, pavimentos y obra civil de ayudas visuales para la navegación de la pista 2 y áreas de túneles. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos con más información. Lunes de orientación vocacional y nos da mucho gusto que esté aquí el doctor Carlos Aguilar Ortega, el director nacional de Tecnologías Educativas en Salud de la Universidad del Valle de México. Carlos, muchas gracias por estar aquí y para que nos hables, ¿qué significa esto de Tecnologías Educativas en Salud? Ok, muchas gracias a los dos, Omar, Pati, por la invitación. Y bueno, las Tecnologías Educativas en Ciencias de la Salud en UVM corresponden tres áreas en particular, lo que viene siendo simulación clínica, lo que viene siendo la nueva anatomía, la nueva fisiología, que es toda una nueva metodología para enseñar estos fundamentos del área médica, del contexto clínico y la incorporación de tecnología propiamente dicho en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahí lo estamos viendo de hecho, parte de este video se muestra precisamente el uso de la tecnología para, pues me imagino que especializarse, practicar, pero sobre todo especializarse. Efectivamente y sobre todo esto que estamos viendo son los simuladores clínicos. El objetivo del uso de estos durante el proceso de enseñanza-aprendizaje es de humanos equivocarse y nosotros preferimos que los errores ocurran en un contexto en donde no exista un daño a una persona real. En estos los alumnos adquieren las competencias básicas antes de estar en contacto con pacientes reales para minimizar el riesgo de errores médicos y de equivocaciones. Adicional, en la universidad estamos viendo aquí son simuladores humanos, pero contamos también con simuladores veterinarios, simuladores animales para la carrera de veterinario. ¿Cómo se está adecuando México a todo este fenómeno tecnológico y pasos agigantados que cada vez son más frecuentes en la línea del tiempo, pero que el mundo está en esa vanguardia ya? La simulación como estrategia de enseñanza-aprendizaje no es nada nuevo, no es nada novedoso. Tiene ya muchos años, empezó en el país fuertemente con la enseñanza de RCP, el RCP básico con estos muñecos donde los utilizamos para practicar y poco a poco ha ido permeando a las distintas áreas de ciencias de la salud fuertemente en medicina y nosotros lo estamos incorporando incluso ya a otras áreas, otras carreras también como fisioterapia, nutrición, promoviendo de esta manera un trabajo incluso integral, interdisciplinario en los alumnos desde su formación. Ha sido difícil por el tradicionalismo que representa la carrera y sin embargo lo hemos estado logrando en pro de egresar profesionales más competentes, más calificados, más capacitados. Aquí por ejemplo el que observamos es simulador de trabajo de parto y de embarazo y como pueden ver incluso a veces la consistencia, los materiales, los ruidos cardíacos, cómo va bajando incluso el producto durante el trabajo de parto. Aquí pues imagina la diferencia en la habilidad que alguien puede llegar a tener al hacer este procedimiento 5, 10, 15, 100 veces antes de hacerlo en una persona. De verdad el impacto es altísimo en el desempeño. Ahora explícanos, el uso de estas tecnologías va dirigido obviamente a quienes están estudiando medicina. ¿La Universidad del Valle de México es la única institución que tiene este tipo de adecuaciones al trabajo médico o hay otras instituciones que ya estén con este uso de tecnología? En la actualidad ya la mayoría de las instituciones que oferten la licenciatura de medicina cuentan con equipamientos de este tipo precisamente porque se reconoce la necesidad incluso para la formación. El diferencial que nosotros podemos tener es que en el país nosotros contamos con 11 centros de simulación en nuestras distintas escuelas de medicina. Estos en conjunto suman uno de los centros de simulación más grandes de todo el país a nivel de pregrado que es en el nivel en el que nos estamos nosotros desempeñando. El perfil de los jóvenes deben tener mucha paciencia, también muy buen pulso, deben ser gente con muchas habilidades para poder desarrollar efectivamente y aprovechar bien esta educación, estos modelos educativos. Sí, y sumaría que gracias a la aplicación de esta tecnología, aquellas personas que no tienen tanta habilidad, que no tienen tanta destreza, pueden entrenarse en el desarrollar estas habilidades, estas destrezas, precisamente en pro de no limitar, digamos, el perfil de ingreso solamente a estas características. Bueno, pues interesante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlos Aguilar Ortega. Doctor Carlos Aguilar Ortega, director nacional de Tecnologías Educativas en Salud de la Universidad del Valle de México. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias. Reactivar economía mundial, guerra en Siria y emisión de gases contaminantes fueron los objetivos de la reunión de líderes del G20 en China. Padres de familia en Oaxaca solicitaron al Instituto Estatal de Educación Pública del Estado reemplazar a los maestros que no han asistido a clases. Reportan inundaciones y deslaves en municipios de Guerrero Autoridades recomiendan a la población acudir a refugios temporales Más de 50 mil personas despidieron a Juan Gabriel en Ciudad Juárez Donde el cantautor creció y comenzó su carrera musical En Bellas Artes todo está listo para el homenaje al divo de Juárez En España con 180 votos en contra y 170 a favor Mariano Rajoy no consigue la investidura para renovar su gobierno Raúl Jiménez terminó lesionado en el encuentro ante El Salvador Y es baja para el partido ante Honduras Hace 47 años se creó, se construyó el metro de la Ciudad de México El 4 de septiembre de 1969 nació uno de los sistemas de transporte más eficientes del país El metro como todos los conocemos comenzó su historia de la mano con la de muchos mexicanos Con su primer recorrido de la avenida Zaragoza a Chapultepec en la Ciudad de México Nadie imaginaría que a 47 años después se convertiría en un gigante de 225.9 kilómetros de red Y en el segundo más grande del mundo El metro estaba, era muy romántico, muy bonito Empezamos y pues todo fue creciendo, 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 creciendo Empezamos con un cachito de la 1 y ahorita ya tenemos 12 líneas Empezamos con, no vamos a ver nada de lo que era un metro para México Ahora ya tenemos bastante capacitación y conocemos lo que es transportar 5 millones de pasajeros diariamente A diario transporta a más de 5.5 millones de personas Cuenta con 390 vagones en una red de 195 estaciones y 12 líneas Además de ser el transporte público más rápido e interconectado Ha sido el lugar de encuentros, desencuentros, aventuras y un sinfín de experiencias para propios y extraños Una experiencia muy bonita, aunque fue un poco impactante y fuerte Fue rescatar a un niño de 8 años de las vías Un niño en la estación Centro Médico de Línea 9 descendió a vías para ver cómo estaban los trenes por abajo Eso fue lo más impactante y a la vez bonito porque bueno, pude sacarlo con vida El típico, ¿no? de que en hora pico intentas bajarte en alguna estación Y es tanta la gente que se quiere subir, que te regresa, ¿no? Ya estás con un pie afuera y te regresa Pues en Colombia nosotros lo tenemos y pues es un espectáculo la interconexión que tiene Con la otra línea del bus Y es pues, lo vamos a usar y vamos a ver cómo nos va Por sus 47 años de vida, el metro estrenó 7 vagones rehabilitados por sus trabajadores Para las líneas de Indios Verdes, Pantitlán Politécnico, Rosario Martín Carrera y Santa Anita Son trenes que están precisamente recuperados por trabajadores del metro No se había hecho así antes Ahora le estamos dando un beneficio a los trabajadores Estamos haciendo y aprovechando transferencias de tecnología Y estamos dándole un plus también de economías al propio sistema de transporte Para México al día, Jaqueline López-Arate Y me gustaría preguntarle a Ana Cristina Olvera Que siempre anda en la realidad virtual ¿Cuándo fue la última vez que se subió al metro, Ana Cristina? Y que sé que fue hace poco en Londres Pero aquí en México, ¿cuándo fue? Me gustaría preguntarte, muy buenos días También hace muy poco, Omar También hace muy poco yo hago uso bastante frecuente De este maravilloso sistema de transporte de nuestra ciudad Yo sé que tú también Muy buenos días, Omar Muy buenos días, Patti Y bueno, Patti, lo comentábamos hace algunos días Sobre esto que está sucediendo con la empresa Samsung Una de las más importantes de gadgets en el mundo Y es que tomó la decisión de bloquear las ventas del Galaxy Note 7 Además de comenzar una ardua labor de análisis De los aparatos que han sido distribuidos alrededor del mundo Y es que se dio a conocer que varios teléfonos han explotado Debido a baterías defectuosas Lo cual representa un grave peligro para aquellas personas que lo adquieran Y quienes ya lo han hecho Pues tienen la opción ahora de solicitar apoyo técnico directamente con la marca Y exigir una revisión del equipo O incluso hacer un cambio de modelo Eso con la finalidad de proporcionar tranquilidad a los compradores Al momento se estima que 24 aparatos de cada millón Tienen el riesgo de contener estas baterías inflamables Sin embargo, solo se han recibido 35 quejas al respecto Para no exponer a los futuros compradores la comercialización de este phablet O sea, de este teléfono tableta Se reanudará una vez que la investigación termine Y la seguridad de los equipos sea comprobada Samsung puso a disposición de los compradores y los consumidores Un teléfono y un correo electrónico a donde se pueden hacer consultas Así que bueno, es bastante interesante lo que está sucediendo con esta empresa Una de las más grandes Varios modelos de varias empresas han tenido estas quejas anteriormente Pero sorprende pues esta iniciativa de la empresa De pues poner una especie de alerta en todo el mundo Así que hay que estar pendientes de lo que sucede Y bueno, YouTube informó un cambio en sus políticas Para el pago de los videos publicados Una noticia que ha resultado no muy agradable Para aquellos que hacen de esta plataforma su fuente de ingresos Y es que a partir de ahora Ya no basta el desarrollo de contenidos de interés Para un pequeño sector de la sociedad Los famosos youtubers tendrán que respetar algunas normas Y estándares de calidad Si es que pretenden recibir un pago por parte de Google Por la creación de sus videos Por ejemplo, hacer referencias a temas sexuales Violencia, lenguaje inapropiado Promoción de sustancias reguladas o drogas Mención de asuntos polémicos Desastres naturales Entre muchos otros son reglas que de ser violadas Inhabilitarán de manera inmediata el pago Sin embargo, no será censurado el contenido La reacción de los youtubers no se hizo esperar Y están expresando su inconformidad Por supuesto, a través de las redes sociales Sobre todo Twitter Con el hashtag YouTube is over party Pues consideran la medida como un acto de censura Y varios, varios youtubers muy, muy famosos Entre ellos, wherever tomorrow Y muchos otros están quejando De que YouTube pues ya no va a ser La fuente de ingresos Que para ellos representó Un gran negocio en el que se ha convertido Vamos a ver cómo se desarrolla Y si es que los youtubers cambiarán de plataforma O se adaptarán a estas nuevas reglas De no hablar de nada polémico Y bueno, una vez más La realidad supera la ficción Ahora el superordenador de IBM Watson Un sistema informático de inteligencia artificial Que en el pasado logró vencer al humano En diversas pruebas mentales Sorprende con la producción del tráiler De una película de ciencia ficción Llamada Morgan Este sistema de IBM Procesó por un lapso de 90 minutos Una serie de elementos de la película Tanto visuales como sonoros E hizo una elección De los mejores momentos de la historia Creando un tráiler Que un humano experto en edición Habría tardado muchos días de trabajo La película ya fue estrenada Hace algunos días en Reino Unido Y por supuesto el hecho tecnológico Fijó la mira de muchos en la historia Así que pues un tráiler El primer tráiler Hecho por una inteligencia artificial Un tráiler de terror Como si las máquinas Pues pudieran ahora tener control de nosotros Esta es la información Que tengan excelente inicio de semana Gracias 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 Ana Cristina Gracias Y bueno pues ya está listo Luis Víctor Felipe Piz Víctor Felipe Piz Quien nos dice Cómo cuidar nuestro dinero Gracias Buen lunes a todos Aunque en este regreso a clases Ya dejamos de preocuparnos Por los gastos que esto representa Hay que analizar la posibilidad De contar con un seguro Que permita a nuestros hijos Garantizar la continuidad De su educación superior Un seguro educativo Se compone de dos elementos básicos El aseguramiento que garantiza Los estudios universitarios Aun si el padre o la madre Fallecen o quedan inválidos Y la inversión Que permite ahorrar Para llegado el momento Tener un patrimonio para solventarlo Con el seguro educativo El dinero que recibirá El menor asegurado Se encuentra garantizado Pues la institución Se compromete a seguir pagando El seguro Hasta que el menor alcance Generalmente 18 a 22 años de edad Término que indica El momento en que la aseguradora Entregará el dinero Para que el hoy menor Continúe sus estudios Este tipo de productos Cuentan con una cobertura Que se llama Exención de pago de primas Y cuyo fin es que En caso de fallecimiento O invalidez total Y permanente de los padres Automáticamente Quede pagado el seguro Y el hijo reciba La suma asegurada Al cumplir la edad Pactada en el contrato En el plan del seguro A contratar Se debe tener en cuenta Que el importe de pago De la prima anual Podrá tener incrementos Pero también se incrementará El importe de la mensualidad Que recibe el beneficiario Cuando se ejerce el seguro Con lo cual se busca Que la cobertura Del seguro educativo Pueda cubrir los gastos Educativos O pagos de colegiaturas A realizar Un seguro educativo Permitirá Contrarrestar El pico de gastos Cuando los hijos Empiecen sus estudios superiores Y distribuirlo En un horizonte Mayor de tiempo Claro que esto Mermará las posibilidades De consumo presente Porque hay que pagar la prima Sin embargo Nos dará tranquilidad En el largo plazo Generalmente comparado Con el violín En occidente El arhu O arhu Es el instrumento Más representativo De la música Tradicional china Ma Xiaowi Está considerada Como la más destacada Intérprete del arhu La maestra china Se encuentra en nuestro país Para realizar Una serie de charlas Conciertos Relativos a este Milenario instrumento Con motivo del año De intercambio cultural China-América Latina Creo que este Es un evento Que tiene mucho Significado y valor Me siento muy honrada De ser una embajadora Cultural Y venir aquí A representar mi cultura Y tocar mi instrumento Ante el pueblo mexicano Dotado de un par de cuerdas El arhu Tiene una historia De poco más de mil años Se originó en Medio Oriente Y llegó a China A través de la ruta De la seda Sus cualidades sonoras Se acercan a la voz humana Lo que hace compleja Su ejecución Actualmente el arhu Actualmente el arhu Es el instrumento Más representativo Y más importante De la música china Equiparable con el violín Para la música occidental Es un instrumento ideal Para expresar Las tristezas Alegrías Y demás vicisitudes De la vida cotidiana Del pueblo chino Aunque es un instrumento Poco conocido en occidente El arhu Es común en los ensambles Populares y las orquestas De China Ma Xiaowi Es la única solista china Que lo ha interpretado En las más prestigiosas Orquestas, festivales Y salas del mundo También es reconocida Por su famoso dúo Con el chelista Jojo Ma Para el soundtrack De la película El tigre y el dragón Para México al día Rufino Enríquez González Tabasco es orgullosamente El lugar de origen Del cacao Y uno de los principales Productores del país La extensión de sus bosques Selvas y ríos Han hecho de Tabasco El edén de México Y gracias a esta riqueza El estado También es considerado Cuna del cacao La producción nacional En México Hacienda 27 mil toneladas De grano de cacao seco Para consumo En diferentes rubros Ya sea industrial O ya sea gourmet Tabasco ocupa El primer lugar En este caso Con más o menos Un 70% De la producción Considerado Un cultivo de temporal Cuya cosecha Se da entre los meses De octubre a julio Los cacao tales Llegan a medir Hasta 7 metros De altura Y requieren estar rodeados De árboles más altos Para asegurar su desarrollo La planta de cacao Necesita siempre De una planta más grande Que le dé un 70% De sombra Toda su vida Desde que la siembra Como se hacía antiguamente Tenías una planta de cacao O una planta de café O una planta de yuca Que era la chichigua En agua quiere decir cuidar Con cariño A chichiguar A chichigua Dentro de las culturas Prehispánicas La transformación De esta semilla en pasta Dio origen A muchas bebidas Y con el paso del tiempo Se obtuvo uno De los productos Más importantes De la cocina mexicana El chocolate Estamos dentro De lo que es Cocina chontal Que es una cocina Tradicional De lo que es La vida tabasqueña La pasta de cacao Se tiene como Materia prima en sí Se resguarda en las casas Y se puede utilizar Para elaborar Lo que es el pozol Que es la bebida De maíz Y cacao Y también lo que es El chocolate en sí Agregando canela Agregando Algunas pimientas Otras especias El proceso Para hacer un chocolate Es cortar la semilla Quitarle el misil O la cartita blanca Secarlo al sol Por cinco días Tostarlo Quitarle la casca Y molerlo Además de los dulces Bebidas y chocolatería fina Para muchos La magia del cacao Radica en la variedad De productos Que pueden obtenerse de él Los cuales están presentes En la vida cotidiana Caramelos Mermeladas Reducciones Pueden hacer helados Vinos Cervezas Y obviamente El chocolate La cáscara Esa se transforma En un abono orgánico Rico en nutrientes Utilizando la grasa De cacao Para lo que es La cosmetología O para cuidar Nuestra piel Que la grasa De cacao Es muy buena Para las estrellas Cicatrices Arrugas Para el pelo Pie diabético Para aumentar la piel Además de ser patrimonio Cultural de México El cacao También es un importante Aliado en la conservación De bosques Y selvas Son los últimos recónditos De selva tropical Controlada Que existen en el planeta Para México El día Liliana Sotelo Nos invitamos a ver Cómo se preparan Las fuerzas armadas Para celebrar Las fechas patrias Faltan pocos días Para la realización Del magno desfile militar Que año con año Se lleva a cabo En el zócalo capitalino Para conmemorar El 16 de septiembre En la base militar Número 1A De la Ciudad de México Policías militares Practican 5 horas diarias Las formaciones Que harán durante el recorrido Hacemos el paso Redoblado Y damos La vista a la derecha Que es La vista hacia El comandante supremo Que es el presidente De la república Me siento muy orgullosa Y pues Es la primera vez Que voy a pasar Y pues sí Estoy muy emocionada Destacan también Los mosaicos humanos Que desde 2010 Engalanan los desfiles Los participantes Buscan la perfección Por lo que practican 8 horas diarias Para sincronizar Cada movimiento Para este evento Tenemos preparados 34 mosaicos diferentes Con un total De 5 mil elementos 4 mil 800 en grada Y 200 de reserva Imágenes de la bandera mexicana Plan DN-3 Y diversas actividades Del ejército Y la fuerza aérea Es parte de lo que Podremos disfrutar En el festejo Por la independencia De nuestro país El personal Se le reúne Desde aproximadamente 6 semanas antes Para prepararlos Organizarlos Y distribuir el material Y que se palminicen Con los murales Que van a manejar En el desfile militar Para celebrar El 206 aniversario Del inicio de la independencia Participarán Más de 20 mil elementos Del ejército Fuerza aérea Y armada de México Quienes practican Todos los días Para que los ciudadanos Disfruten al máximo Para México al día Antonio López Vamos ahora Al resumen Concluye la participación Del presidente Enrique Peña Nieto En la cumbre del G20 Sostiene encuentro informal Con el presidente Barack Obama La CENTE regresará A las aulas En Oaxaca El próximo miércoles Más de 50 mil personas Despiden a Juan Gabriel En Ciudad Juárez Wow no pues Fue una noticia Muy fuerte Y de mucho dolor Para todos los juarenses Hoy se le rinde homenaje En el Palacio De Bellas Artes Detienen a Naim Livientella Presidente del 1 más 1 Por fraude fiscal El INA investigará A Cuauhtémoc Blanco Por presunto contrato Para ser candidato Del Partido Socialdemócrata El Papa Francisco Canoniza A la madre Teresa de Calcuta Darwin Quintero Es baja Por tiempo indefinido Gracias por estar con nosotros Que pasen un excelente lunes Mañana martes Otra cita A las 6 y media Mientras tanto Muchas gracias A Miguel González Que estará esta semana Con nosotros Gracias Dani Ana Cris Omar Gracias por sobre todas Las cosas a usted Que nos acompañó Este es un esfuerzo Informativo de Televisión Educativa Hasta luego Chao Esto es México al día